¡Yo tengo la misma sensación! ¡Yo primero! ¡Vaya! Pero así como respira. ¡Tachán! ¡Anda! ¡Vale! ¿Pero qué vamos a hacer si no podemos ver la película? También he traído un juego de mesa. ¿De dónde has salido tú? Claro, suena genial. Pero tengo que dormir algo antes del gran viaje de vuelta a Nueva York. ¡Lory! ¿Dónde es la fiesta? A lo mejor luego nos pasamos.